En este vídeo hablaré sobre los tipos de empresas, según su propiedad. Están las empresas privadas, las empresas públicas y las empresas mixtas. La propiedad de las empresas privadas es por parte de empresarios, varias empresas, accionistas o inversores. Algunos ejemplos, Coca-Cola, Inditex, Samsung. Las empresas públicas. Son empresas que pertenecen al Estado. Puede haber diferentes tipos, como por ejemplo nacionales, municipales o provinciales. Un ejemplo de una empresa pública podría ser radiotelevisión española. Las empresas mixtas. Su capital es mixto. Una parte pertenece al Estado y otra, por ejemplo, a empresas privadas. O una empresa privada. ¿Cómo podría haber pasado esto? Una de las razones por las que hay empresas mixtas, que no siempre es por este motivo, es por ejemplo, cuando se ha rescatado una empresa y se ha utilizado mucho dinero público. Bueno, gracias por ver el vídeo. En la descripción del vídeo encontrarás más información sobre tipos de empresas, clasificación de empresas.